Buenas tardes, caballero. Buenas tardes. Hágame un favor, vengo para aquí que me revisen una molita que la tengo como... ¿Muestra una molita? ¿A la molita? Ah, sí, está mal la molita. ¿Con quién va a pasar usted? Con yo, mantilla. Buenas, Doc. ¿Qué más? ¿Cómo está? ¿Qué más, Diego? ¿En qué le puedo ayudar? Le tengo que el video para que le revise una molita. Esa molita, esa molita. Sigue, Diego, siéntese. Ah, ah, ah. Tenemos en el diente número 17 una caries ocluso meso distal. Doc, sí, pero lo que yo quiero revisar es la molita. Seguimos revisando y ya te miro el diente. Listo. Tenemos en el diente, en la molita número 16 una caries oclusal, bastante profunda. Profunda la oclusal. Profunda la oclusal. Estos dos, sí, pero la molita, la molita. Pero espera, revisamos los otros dientes. Sí, señor. Diente número 12, caries profunda palatina. ¿Palatina y palo es? Palatina. Doc, Doc, pero es que esa no es la molita que me duele la... Cuere, cuere, carita. Cuere, cuere, carita número 26. Ay, cuepa. Una fractura que compromete toda la corona clínica. No, sí, eso está mal, eso está mal. Y la muela, esa es este lado. Está mal, fiquita. Está mal, fiquita. Está mal, fiquita. Está mal, fiquita, fiquita. Está mal, fiquita, fiquita, fiquita. Listo, puedes escupir, Dieguito. Listo, terminamos, Dieguito. Anótalo ahí. ¿Tres de la tarde? Mañana, tres de la tarde. Tres de la tarde, listo. Listo, Doc, muchísimas gracias. Entonces, mañana, tres de la tarde. Muchísimas gracias. No, 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 no. ¿Cómo es? Ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, bueno, bueno. Muchas gracias. Doc, muchas gracias. Hermano, un placer, como siempre, atenderte. Hasta luego. ¿Qué tal, amor? Hola, amor, ¿cómo le fue? Bien. La muela que le dolía, muestre. Ah, 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 ah. ¿Qué pasó con la muela que le dolía? No, pues que a la final eso era lo único que tenía bueno. Ah.